qué tal amigos bienvenidos nuevamente a un nuevo vídeo está por aquí en la guía o intento de guía de jaguar no carcar en el parche 7.32 de ya estamos casi final del parche así que asegurar sus notitas con estos seres que pueden hacerte lota muy fácil así que ya sabes si quieres un área parecido puedes dejar tu rico comentario también puedes dejar tu rico like y suscribirte al canal y si no tiene notificación pues activa las notificaciones así que los gritos let's go qué tal como como están bienvenidos nuevamente un nuevo vídeo estamos por aquí en la guía o intento de guía espera vamos a pensar de que podríamos sacar este este intento de guía hemos picado ya no últimamente creo que ya no es una buena opción esta partida a tu que lo puede llegar a cancelar normal creo yo no hemos sacado ya ahora no creo o si no no hemos sacado jaguar papus sigue en buen tiempo todavía así que sale su jaguar papus sale su jaguar uy este jaguar papus es un jaguar incaico bueno eso parecía bueno así que hermanitos no olviden dejar su rico like comentar que les te gustaría un próximo vídeo el pie de jaguar en esta partida es decente no es malo es muy decente así que veamos qué hc tiene el equipo enemigo no hay hay vamos a ver qué tal va shadow fin medio night stalker uy el night stalker papu me trae buenos recuerdos pero vamos a ver qué tal va con el night stalker a ver qué tal va vamos bien vamos mal ahí tenemos el último vídeo del equipo enemigo así que no olvides suscribirte canal dejar tu rico nike y comenta como comenta 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 y por ahí si no tiene notificación pues activa notificaciones activa la campanita es un pic de yarnot excelente acá no acá no hay nada más que decir es un dot de yarnot al 100% un nota bastante sencillo diría yo no veo muchos problemas creo no habría muchos problemas creo yo así que vamos a ir por la chita iremos por tanguito 2 iron branch a ver qué tal va yata listo ahí vamos a ver listo ahí está la marciña y primerito creo que en esta partida al tener dazel hay que nosotros poder este analizar rápido no si nuestro compañero como que puede decirse aporta mucho nuestra agresividad y el dazel si le aporta bastante entonces creo que la mejor manera de iniciar esta partida sería con una magiwan rapidita digo con una botita con una bota rápida ya que este héroe como tiene slow apoya bastante no no era molesto sé que la mayoría de supports enemigos o que pueda sacar tú no le responde muy bien al dazel a menos que tenga purga no ahí sí podría ser en este caso la es una buena partida en general no tiene en contra del dazel ese equipo así que es una buena partida dazel papus así que ya sabes cuando tengas un compañero que te pueda apoyar con el slow y tal no puedes ir de frente por lo que sería una botita para apoyarte bastante rápido ahora el tema de spam de poderes lo podrías ir checando poco a poco no así que normal y así que iríamos por facebook si espamean poderes completamos la magiwan y si no vamos por facebook de frente y de esa manera tenemos asegurado buen juego ya en línea ya así que queremos saber qué tal sale a ver qué tal va listo ricolino 321 comenzamos 321 ya estamos ya listo acá te puedo hacer ya desde desde ya que es un nota de blindaguer con san yasha es un buen nota de blindaguer con san yasha porque hay hay stunners hay hay stunners acá y hay héroes que se mueven bastante rápido entonces el la san yasha ha habido bastante a eso mantesta y no lo veo tanto ya así que bueno vamos a ver qué tal vamos por aquí rapidito nomás ya está listo hacemos un pequeño booty glock no para estar un poquito más cómodos y que la wave más que todo llegue a nuestra a nuestra a nuestro lado seguro no listo por aquí vamos a la gitear tranquilito creo azul que me se me escapa y dice papu un turno vas a la gitear me me dirá pero no pasa nada vamos tranquilo siempre se falla uno que otro no así que bueno la cosa es realista papu ya tengo ya la la botita ya tengo la botita así que lo vamos trayendo ya normal normalito y creo que a veces cuando cuando tienes un es un compañero que te puede ayudar mucho a matar es bueno tener un poquito de comunicación no azul que fue ese salto me está haciendo perecrips pvp buenas a otros ahí acá es grave lo que la marcia al darle ese poder me está diciendo que va a ser muy agresivo o sea mejor es un muy correlón no te creo qué estás haciendo rica denegadita y voy a traer mi tanguito ahorita tanguito más no hay que descuidarse huy la botita es el pavo a la pachamama pero mi rey eso le hable ese aumento solamente al al que es afectado o sea al compañero podríamos matar acá fácilmente ah pero mi dazel se acaba de ir así que no podemos pulear por ese motivo porque me patea el menón voy a utilizar el tanguito con el con el arbolito porque va a demorar mi mi tango así que normal voy a ir por por esa situación no tiene salto 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 así que estás muerto papi hablamos eh 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 vayase de aquí perro listo ahí prácticamente la marcia y peco porque el pugno ya estaba muy lastimado y segundo eh o sea supuestamente yo estaba pensando de que la segunda de la marcia era para escapar o sea puedes iniciar por escapar pero cuando yo gire que es lo que te ayuda más la velocidad de movimiento verdad entonces al hacer eso la marcia me regaló el pugna oye como puede negar papi oye tan poquita ni la tengo asa estoy parteando del daño ahí te si salta nuevamente lo puedo volver a matar mira va a saltar si salta está muerto a ver salta ya no quiere parece que ya se dio cuenta tú mediante los errores te das cuenta no la matas y ya te das cuenta no a la siguiente ya no tengo que hacer eso porque bueno no ya no no queda mucho por hacer aso desarmadita o me estás animando para sacar mi rica a Magiwan no quiero sacar la Magiwan porque no sé no siento que lo voy a utilizar mucho después prefiero sacar la Facebook más velocidad de movimiento más agresividad y está con mi Bacillus tranquilamente con eso regenero mana y ya pues no tengo mucho problema para el farmeo ya no voy a dejarme de negar papi ya pasó la moda esa dejarse de negar 2023 peloco no la voy a subir al punto todavía el crítico voy a voy a este enfocarme a a regeneración porque ahorita como no voy a traer Magiwan debería traerlo debería traerlo por eso estoy dando un poquito más a la regeneración de manera que tengo un poquito más de estabilidad uy que fue no tiene salto no tiene salto para hacer o si tiene salto hay que tantear ya está está muerta la Marcia vamos entrégate listo muerto ya así que bueno la feo más que todo estoy reyendo para que no no pueda fallar mucho el Agi porque estoy parteando así eso sí papus hay que darle el toque realista ya que no todos somos perfectos agiteando así que normal lo recalco para que tú no me lo digas peloco toma así que de esta manera ya estamos un poquito más tranqui pull primera magia gosu queda bacillus queda regeneración de mana facebook ahí tienes tu beleza de movimiento tu daño rico lino la Marcia no está podríamos intentar encontrar el pugna go pugna dude dude we can kill pugna si avanza está muerto tiene botas y le saco lo malo del pugna que es muy rápido creo que el dazzle no es el español o en inglés creo no me entendió o es que mi inglés es muy malo quién sabe podemos matar es que en ese momento por ejemplo estos momentos en esta medalla te estresan mucho porque puedes matar ya digo mira estuvo hace un momento solito el pugna has esperado que ya es su compañero probablemente para ponerte recibo recién tú cuando veas a los enemigos solito tienes que aprovechar ese momento que está solito porque es dos contra uno o sea no no le veo mucho sentido dejarlo farmear no au papu eso duele au no me ves que dice mi personaje au es por ejemplo ellos me ha visto solito que ha hecho se ha puesto a recibo si o no yo siento envidia eh yo siento envidia o sea el pugnita ha dicho vamos a matar al jar está solito queda voy a acercar a la generación acá eh queda dale loco dale mi ya se regaló por mi ward ya papi ya está muerto ya está muerto que acabo de hacer le acabo de regalar 75 de oro y ya está y haga el español el reglaseado y ve que y ve que es fácil me dice a su madre me está me está coachando creo me parece oh me estoy equivocando ya veo que una línea fría línea fría igual maidas ganas nivel rápido sacas rico far rapidito ojo papu la han of maidas aplica mucho para el jagger velocidad de ataque decente ya estamos acá vamos a farmear no la voy a aguantar velocidad de ataque decente ganas niveles rápido eh no me gusta mucho ir de frente a la maestron siento que me llego a estancar o sea yo es yo armo así porque yo me siento bastante seguro con esta build ya solamente por eso ahí está quería denear creo el el pugnita ahí está tranquilito otra vez mira el pugna está solo podemos aprovechar simón la verdad que sí el pugna está esperando que la línea se pushee sabes que sería gozo acá que alguien agarrara y pudiera hacer un rico pull pero veo que no es fácil para él bueno jaja jalo mi agrito acá nomás rica de negadita procede hay que hacerlo que avance nada más recuerda que tiene su desarmada si yo le tiro última a él se desarma y no pasa nada se coloca su modo fantasmal y quedó avanza nomás que avanza parece que tuviera ward parece que tuviera ward ouch mi culito tranquilo uy what the fuck uy los creeps siempre prefieren atacarte antes que un objeto hazlo papu ¿por qué no tirase veneno antes? ya tiene 6 el pugna hay que tener cuidado no tengo la regeneración me dormí creo ahí o yo me dormí o el dazel se durmió 1-2 yo creo que me dormí ahí llegó la marsy nuevamente en ese momento cuando se me destruyó el healing ward hubiera sido bueno tener la magic wand pero ya fue ya tengo la hanomés minuto 9 no pasa nada estoy free estamos free no tiene casi nada de mana el men ahora me tipea dice te voy a tiltear tipeándote ¿si o no? no me gustó como jugaste esa vez no me gustó y te tipeo para tiltearte si o no es que a veces sucede eso ¿no? es más probable que que tu compañero te 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 pe que no te tiltear que un enemigo la verdad para burlarse de ti solo querías burlarte de mí así tipo tipo guasón solo querías burlarte de mí ahí está intenta matar y ya estamos ya estamos gozos si avanza mucho lo voy a matar atento tú atento nada más atento nada más pero no voy a dejar de farmear simplemente voy a simplemente voy a estar atento nada más a la jugada si es que se quiere armar ahí ahí no me queda ya tú sabes ya las hanomayas no va a permitir que tú te sanques fácilmente ya así que bueno este men uy mira si lo volteo lo voy a desarmar probablemente ah no lo desarmó what qué error tan grande no hay no hay dazzle ya para qué lo voy a deviar ya me llevé un kill queda nomás recuerda que su chupadita de ese men tiene un CD bastante bajo así que ten cuidado ya se desarmó hola chupadita mano mira chupadita no tiene mana parece no tenía mana no papu no conmigo la cosa no es conmigo la cosa no es papu no tenía mana yo tampoco tenía el giro así que no ahí nomás ahí nomás ahí nomás ahí nomás ahorita son tres abajo ahora mismo son tres abajo bueno ahorita son dos ya lo matará no no lo han matado ese item de acá es gozu también el brazaleta porque te regenera mana cuando te pegan los kills te regeneras mana adicional sí prefiero ese de acá la verdad porque la curación de vía no la prefiero tanto la verdad soy un jagger no tengo mi totem así que con eso puedo regenerarme tranquilo por esa razón prefiero el brazalete con la basil se combina muy bien acá voy a jalar rapidito le voy a pegar un creep compañero o hago como que le pego jalo el agrito para que no me pegue la torre listo ahí no me quedo no tengo ultimate no tengo ultimate no tengo ultimate ahí no me queda voy trayendo parte de la maelstrom ya vamos trayendo parte de la maelstrom 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 primero voy a sacar este el mithilhammer ya que es un poquito más carito pero creo que vale la pena porque el daño es fijo en cambio de la jabalina el daño no es fijo daño adicional pero no es que sea fijo así que vamos a ir por la fija pe mano la verdad que sí vamos a ir por las fijas estás echando en el stalker mira gosu está a muerte ese es bien el pugna es bien malo o sea me refiero a que no lo sabe su compañero es bien malo o sea de maldad no de mal jugador de maldad ahí está llegando el lich que hacen todos abajo papu hoy frío de fríos frío de fríos yo simplemente giro para evitar que me caiga su ultimate de lich y eso me rilentiza me ataca me desarmaste pues venga loco reciba su merecido y listo va a saltar la marcy giro corre nomás corre corre si convoco acá esto podría funcionar pero veremos todavía porque no convocé el healing ward hace rato porque ahí está el ward del pugna no me conviene ya está queda mira mira como está mi healing ward ahí papu quiere destruirlo ya destruirlo ya me regeneró todo así que bueno cuando tú vas a utilizar cualquier tipo de habilidad y estás afectado por el del por el ward del pugna cuando vas a apretar el botón yo ya estaba muerto yo apretaba ese botoncito y ya fue ya ya estaba muerto o sea vas a esperar alejarme del área ese para poner tranquilamente el healing ward y bueno salvarme la vida estamos recontra free vamos por la yashita para irme hacia movimiento la maelstrom es el chiste de esta build porque tú giras con tu shard y pegas hasta el día mágico entonces la battle fury no está de moda actualmente para el jaguar espero espero la verdad de todo corazón que en el próximo parche el jaguar no regrese con su battle fury la verdad extraño esa build para los battle fury lovers me van a entender a ver fue arriba debería pushar acá abajo no hago tenerle miedo a la marcy creo yo a menos que ultee solamente se ultea nada más tendría que tenerle miedo ahí nomás tranquilito voy a pushar esto si tengo ulti podría intentar matar a la marcy pero ahorita no ya simplemente agarramos y vamos a farmear rapidito esa parte y regresamos a la línea ahí te llega nuestro item ya ya llega la marcy arriba cuando tú veas que tu off laner no hay nadie acá abajo tu labor es pushar tú tienes que ganar algo para tu equipo acá un girito y sigues pegando a la torre ya te deshaces parte de eso tu healing war te vas a curar rápido con los creeps los creeps también a la vez van a tanquear un poquito más queda y acá tranquilamente me tanqueo todo ahí nomás listo te armaron espacios para que destruyes la torre chévere si o no tengo la yashita ahí nos matamos estamos chévere hasta el momento y luego voy a pushar un poquito más para que bajen acá ahí te bajó ya bajó el gyrocopter ves siempre tiene alguien tiene que bajar esto no te importa mucho ha sacado melstro mira el gyro no ha estado tan mal en su línea por lo que veo ahorita mismo ya tengo mi yashita esa yashita te ayuda mucho en la velocidad de movimiento es muy gozo claro que sí porque eso de acá también amplifica mucho más tu impacto con tu ultimate ya así que vamos bien hasta el momento ya vamos a pushar la torre de medio la torre de inferior vamos bien hasta el momento vamos bien voy a internar un poquito más en jungla por mientras mientras completo la sani yash y voy por el shard la blind dagger todavía no la voy a tomar porque ahorita mismo soy un héroe que tiene muy poca vida en el parche anterior al ya no le bajaron la capacidad de ganar vida entonces nosotros tenemos que a popo divina tenemos que sacar items que te pueden ayudar a aguantar el daño del enemigo entonces de esta manera vamos a crecer probablemente me quiera tirar su ultimate el el tuscar solamente por molestar que ha sacado no tiene items el tuscar acá que tiene el pugna etherlens probablemente quiera sacar su su glimmer cape se va a hacer invisible a veces es un poquito molesto eso pero el beneficio de tener el naya stalker es muy bueno porque come maus pues al toque un dash y ya está a muerte pero de far no está tan bien o sea 17 minutos no tiene un item el naya stalker es un poquito preocupante shadow spin medio no shadow blade bueno 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 la cosa que nos tenemos que crear simple papus uy hay la caída voy a apoyar voy a apoyar voy a apoyar con lo que hay ahí queda tenía runa invisibilidad hace rato lo habíamos visto queda que haga yo me llevo algo me voy o sea simplemente es eso nada más me llevo algo zafo sigo farmeando ahorita mismo no tengo nada para apoyar yo quiero jugar la segura ya listo sé que ahorita puede ser un poquito tedioso lo que estoy haciendo pero esto es cuando la segura quiero asegurar rápido mi farm y de esa manera ya cuando tenga ya mis mis tres items ya estamos ya muy paradores y podemos entrar en cualquier momento ya no me voy de ahí a veces pasa que tus compañeros o tú mismo quieres seguir peleando a pesar de que no tienes ningún tipo de recursos para seguir peleando o sea por ejemplo tu ultimate es un recurso bastante importante obviamente pero eso se quiere seguir peleando a pesar de que no tienes ultimate ya te venía un poco te venía en tu cara que fue mano ahí nomás tranquilo tenemos la rica maelstrom seguimos pushando nada más en la parte inferior sé que esto puede llamar la atención al enemigo no quiero problemas ahorita mismo que me busquen después si quieren te doy cuenta aquí nomás esperamos un momentito que veo que arriba hay farm mira vemos que ya en la parte superior se está acumulando creeps pero bueno ahí está mi causa el shopping que ya fue ya se doy cuenta ahí queda obviamente que esos esos como que grandes campos de creeps tienen que llevarse los scores ok mira el shopping se lo lleva de dos shadow raids se lo lleva todo ya tranquilazo y con la sun y ash también es buenazo porque amplifica tu regeneración de tu healing ward aparte de la velocidad de movimiento y todo lo que te da más blade fury un segundo es importante tenemos el shard el shard te va a dar más velocidad de movimiento y un golpe cada cierto tiempo ¿no? en medio de tu giro es un golpe automatizado ¿me entiendes? y eso hace que tu mesh trump tenga mayor posibilidad de activarse aquí vamos por la blind dagger ya vamos buscando la blind dagger de una buena vez listo ahí nomás ya buscamos blind dagger ahora ¿para qué? nosotros entra con mucha confianza por eso estamos sacando ítems de resistencia primero ítems que te ayuden a tanquear ¿me entiendes? acuila queda vamos vamos a buscar un kill por ahí tira tu smoke nomás tira tu smoke tira tu smoke asu au girito healing war aléjate por favor quedó papu ven chupa chupa eso papu chupa chupa eso listo quedó ya si el tusker me tiró todo a mí pero bueno ya nosotros teníamos para ahí para ¿cómo se dice? teníamos para poder este aguantar la pelea ¿no? ¿te diste cuenta cómo me regenero rapidito por la zen yasha? gozo mano con la healing war es gozo y el girito ahí con pegando tranquilamente me llevo un kill como si nada bueno creo que ni siquiera necesité el ultimate o el la la especialidad de mi de mi dazzle ¿no? que es la inmortalidad ahí está queda vamos a pushar medio ahora sí ¿estamos listos para pelear? aún no estamos creciendo rápido niveles claro que sí la hand of mind los kills todo te ayuda es que acá se presta mucho para hacer un data muy fácil y agar porque hay mucha magia en el equipo enemigo los simples te recomiendas tienes héroes que son bastante molestosos mágicamente ya agar sin pensarlo mano ahí vamos a llevar eso rápido porque no quiero que se lo vive nadie es mío acá voy en far hay buena experiencia hay buen oro así que prefiero despiar ese pequeño tramo acá voy a bajar la cheetah vamos por lo que sería ahora la blindager ahí pelea voy a apurar mi blindager con el courier y ahora sí acá es mucho más sencillo mira cómo se corren más quieren pelear ya queda vamos a ir nomás ya para qué seguir ahí voy a sacar ahora a vallar para acostumbrar un poquito más a los enemigos a la rica valladita cuando giro va a vallear probablemente ojo gente es una probabilidad no es que vallee así o así pero normalmente vallea normalmente vallea así que vamos bien ya vamos pinta con BKB todo chill estamos chill el momento donde yo soy así top así muy peligroso es cuando tenga la el nivel 20 ahí si bajo un montón de vida el puner ni siquiera me va a aguantar dos segundos y se desaparece pobre men diré yo queda ahorita nomás tranquilito y atamos ya te peo abajo si ves que un compañero te pea a un abajo por ejemplo tú no te pees a menos que sea para defender porque eso sucede que demora mucho el te pe o para escapar también no demora mucho el te pe tengo blink puedo intentar laguito por aquí no veo glimmer caves en el equipo enemigo eso me tranquiliza bastante la glimmer que es un buen item así que normal como hay negastoke quizás por eso no quieren sacar están abajo quiero ver si ya lo carrea la verdad esperamos a yo que que arme sus items a ver si carrea la partida la partida se puede ver muy tediosa si la alargamos que no lo creas se puede ver tediosa hay leech que te hace aguantar bastante oye si mano mire casi oye yo la verdad ni siquiera miraba su stun papu tanquea eso papu no tranquilo 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 uy no me sumieron papu no por favor por favor por favor por favor no muerto me morí mucha magia loco no sé por qué últimamente las torres los creeps atacan mi mi feeling war dios mío desapareció ya bueno mató ahí el guito 3 2 1 adiós ya quedó papu lo hacemos interesante claro mano para qué dura más el video pi 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 su rica basher le hizo aviso le queda le podemos sacar a scuddy para si es que en caso por ahí lo curan al gyrocopter con ulti el del pugna giramos nada más le cortamos regeneración ahí no es tan caótico papus va todo chill vamos todo chill todavía papus 9 segundos ah podemos decir roshan tranquilamente primero que quiero completar el basher mira sacaba a scuddy contra un jagger pipi nomás y se pone agresivo va se pone agresivo mi causa muerto ahora estoy esto nada más oh verdad mi compañero no me dio la inmortalidad ese dazo no salva mano ese dazo nomás se salva él mismo ahí no me queda listo vamos para abajito ahora queda ya está ya tengo el basher con eso la giradita va a estar un poquito más potenciada o sea al final casi siempre el objetivo va a ser sacar mucho stat para cuando gires tanquees mi hermano y salgas tranquilamente libre de polo y paja a ver ahí te llagro mira 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 como te como mira como te como hermano mira como te como hermano mira como te como hermano pling muerto mira como te como hermano ya está loco y ahora con la blade fury el talento va a ser mucho peor todavía mi daño destruir la torre hay venganza aquí no hay venganza podemos ir arrollando tranquilamente voy a seguir apoyando un poquito más esto el shawfield tiene botella eso lo puedo llevar tranquilamente no es que necesariamente yo voy a pegar pues yo no pego yo solamente giro nada más giro 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 hago el daño y he muerto por eso esta es la vida que se comen los magos papi de una manera muy sencilla o a los supports no acabo de completar la visa más que todo para parar tapas para poder tapar quizás a un tp por ahí o pararlos como quieras decirlo yo digo tapar tps por los tapas hermano ya los tienes tuyos ajá por aquí ya está mi causa venga para acá mi bro listo procede que dejes tu platito nomás listo alamos quedo ya está te da cuenta a él le iba a matar si el ducard tenía BKB se quitaba el silence con la BKB del Night Stalker y se escapaba le tiraba el snowball nomás y salvaba los dos esa fue peligroso ya acá sacamos eso el palen sword es muy bueno porque cuando tú giras es daño mágico y también pegas que es daño físico entonces te cura por ambos lados es un buen item es un muy buen item esto va a tener una GG creo el Yagrocopter estamos buscando su BKB el Yagro a ver pugna como es bueno ya está muerto se activa la Ghost Scepter está muerto porque eso amplifica mucho más mi daño mágico así que no pasa nada listo ahora te das cuenta la Blind Dagger te ayuda mucho al momento de entrar no es como que tú vas a caminar pugna ven por favor quiero matarte simplemente saltas y ya está a ver tiene su BKB el Tuscar hubiera sacado su B eso hubiera hecho un poquito más creo yo voy a esperar mi Avizal y decimos voy a lanzar porque ahí puede atacar un poquito más vamos a tener cuidado que por ahí se lance ahí de los casos y nos maten ya vamos para arribita un poquito más calmado creo yo o no o no me confío o no me confío qué dicen ustedes nos confiamos o no confiamos no sea ay ay la mano lo hago oyero qué procede mano te enfrío o no estaba por acá casi se muere ya le tiene su BKB ya tiene su BKB el Gyrocopter ya si lo agarrá ya le estaba muerto un giro nomás ya estaba muerto porque si es capaz por ahí se iba a morir 10 segundos podemos llegar con un ulti 6 5 4 2 1 ahí nomás 3 2 1 activo BKB vamos a hacer lo interesante vamos a entrar como los héroes que somos y mira ya activo su BKB se lanzaron en el saco voy a tener que acompañarlo no voy a hacer tan frío pues le paré el puñete toma te voy a curar papu con mi Healing Ward aleja el Healing Ward papu aleja el Healing Ward ya tienen Glimmer Cave ya pero papu aquí no vale el Glimmer estás muerto también 3 2 1 su giradita regresará al chupe o no parece que sí ay 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 Dios mío vamos muerto vamos por el otro más ya está el ultra listo papus soy el héroe de la partida jeje eh la Glimmer era buena item era buena item esto es que hasta que me consume mi mano papu así que zafa y así papus de esta manera podemos este andar muy sencillamente acá con el Jager pero siempre el factor va a ser que sean pura magia el Jager Copter es mucha magia y su last pick ha sido horrible ha sido horrible su last pick el Jager Copter ha quiteado creo no no ha quiteado pero bueno bien jugado bien jugado amigos ahí nomás queda ahí nomás quedamos ya está huyamos tranquilitos hey hey papu que fue acá ahí nomás tranquilazos ahí nomás queda papu queda huyamos nomás rapidito esto de acá te baja el man no es lo malo te baja el man y F nomás la situación tiene force staff eso si quieres evitarlo esa casa no es lo unil lo unil le cancelas la Lick Merkey le cancelas la force staff me abre el juego quedó suficiente papu y listo si quieres giras para dar tu tu punto ahí de victoria listo manes así hermanos con el Jager puedes subir ahí tu rica medas así que bueno gentita nos vemos para un próximo video cuídense mucho bueno gente a la mujer ahora si a subir no 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 no